4 a 0 ya 4 a 0 ya 4 a 0 4 a 0 4 a 0 Otra vez el 9 Otra vez el goleador Universitario Otra vez Malinda Jiménez Universitario le gana a Auris 4 a 0 Muy fácil, la línea defensiva Lo ha ganado Nuevamente Dos goles En menos de 6 minutos Menos, Jesús, mucho menos Ahora Pero Le da mucha ventaja la defensa Ahora, hay una bandera arriba que hace la señorita Carmen Gabriel Moreno que tiene Porque No se si eso confunde, pero igual Igual, muy cómodo llega la pelota Duda nuevamente Martín